La música de Abel Abel se unir Era aparente Eran muy amigos Abel se unir Tenía una alta inspiración En nuestra historia Y fue Por eso fue uno de los grandes innovadores De nuestra música Él se inspiraba En el gaucho Argentino, en el gaucho mafreo En esta canción Que voy a hacer ahora en este estilo Don Abel se inspiraba En aquel mensual De campo De la llanura pampiana Que terminaba su jornada Y luego se encontraba En un atardecer Solo con un perro Con su guitarra Y era muy natural Que su música Fuera triste Que se podría empezar Un hombre solo En el medio de la llanura Solamente la tristeza Expresada A través del instrumento Con esa inspiración Abel Leurí Escribió Este estilo pampiano Con este voy a terminar Mi primera parte de hoy Porque hoy esta noche Tenemos una pieza Muy importante aquí El estilo pampiano Entonces De don Abel Leurí De don Abel Leurí De don Abel Leurí Amén. 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 Amén.